RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a conversar con el ingeniero Edwin Pajares Vigo, director de la Autoridad Administrativa del Agua del Marañón, Cajamarca. Ingeniero Pajares, muy buenas tardes, gracias por su tiempo. Sí, muy buenas tardes a RCR. ¿Qué medidas se están adoptando desde la Autoridad Administrativa del Agua del Marañón, Cajamarca, ante la presencia del niño, ingeniero? Sí, justamente acabo de informarle al viceministro que nosotros desde la Autoridad Nacional del Agua ya con mucha antelación, hace un par de meses más o menos, mirando lo que se viene con el fenómeno del niño, el jefe nacional de la ANA nos reunió a todos los directores de las diferentes autoridades administrativas del agua que tiene la ANA para abordar este tema. Nosotros como ANA y particularmente como la Triple Marañón, tenemos ya identificado 266 puntos críticos a lo largo y ancho de toda la cuenca del Marañón y nos han asignado más o menos 127 mil 600 soles para contratación de profesionales y actualizar esta información de las fichas técnicas de los puntos críticos y otras nuevas, obviamente con estas fichas vamos a saber en qué situación está cada punto crítico, cada zona donde se tiene mayores riesgos en las fuentes hídricas. Y obviamente vamos a tener un presupuesto aproximado que será compartido con la sede central y también con el ministerio y también con algunas autoridades de los gobiernos regionales, en este caso de Cajamarca, La Libertad, Piura, Ancash que nos corresponde, porque nosotros la cuenca del Marañón cruza ocho regiones del país y entonces estamos comprometidos con todos ellos. Entonces estamos en eso, estamos en eso, identificando obviamente primero, haciendo el presupuesto correspondiente y luego ya se compartirá, como repito, con las instancias correspondientes para que puedan ejecutar las obras que necesita, se necesita para enfrentar este fenómeno y pues nuestros agricultores en las zonas o las fuentes hídricas no se vean afectadas sustancialmente para realizar las actividades agrícolas o también en todo caso para el uso poblacional. Claro, ahora ingeniero... Eso estamos haciendo. Claro, ingeniero, y ahora a diferencia de otras localidades del país que se registran lluvias, ya en Cajamarca también se están presentando problemas de sequía. Sí, en efecto, en efecto, normalmente tenemos sequías entre los meses de junio, julio, agosto, septiembre y a veces hasta octubre, ¿no? Entonces, pero este año es, como todos sabemos, es un año sui generis, ¿no? Vamos a tener mayor sequía de la que normalmente se tiene y los conflictos obviamente van a aumentar por el tema del recurso hídrico. Hay mucha demanda, hay poca agua en estos meses y tenemos varios inconvenientes. Ayer mismo tuvimos una reunión con una comunidad acá en Cajamarca, en la cuenca del río Mashcón y Chonta. Entonces, hay mucha sequía, no hay agua y ahí tenemos, pues, dificultades, como le digo, para enfrentar este problema, ¿no? Ingeniero, ¿se tienen identificadas estas localidades donde se presenta la sequía? Estamos nosotros ahorita en sintonía en todo Cajamarca, por favor. Sí, bueno, la sequía básicamente es desde, casi desde el norte, desde Cajamarca, desde Cutervo hacia abajo, ¿no? Cutervo, Chota, Cajamarca, San Marcos, Celendín, Cajabamba, en fin, todas estas zonas van a tener afectación con respecto a la sequía, ¿no? Según el Senam y según lo que los pronósticos, estas zonas son las que más van a sufrir por la sequía, ¿no? Entonces, se tiene identificado, o sea, y por eso también, a través de las sopas en Cajamarca del Ministerio de Desarrollo Agrario, estamos realizando en los próximos días reuniones con el gobierno regional y con algunas municipalidades para ver de qué forma vamos a enfrentar cada institución, ¿no? Este fenómeno. Claro, ingeniero, preocupante. Ahora, ingeniero, para esto se presenta siempre es cíclico, pero ¿cómo se está afrontando ya para tener mayor infraestructura hídrica y no pasar todos estos inconvenientes, o al menos en menor grado? Justamente, fíjese, acabamos de hablar con el viceministro respecto a este tema. El gobierno regional tiene en marcha la ejecución de 15 mil reservorios en toda la región Cajamarca, ¿no? Hemos hablado como Autoridad Nacional del Agua también en Amazonas para impulsar este tema de siembra y cosecha de agua, ¿no? Entonces, tanto el agro rural que está haciendo labores, este, o trabajos, actividades en las zonas de recarga hídrica también van a hacer reservorios. El gobierno regional también tiene un presupuesto bastante importante para hacer 15 mil reservorios y justamente esto sería una forma ya de enfrentar la sequía de los próximos años. Sin embargo, no es de la noche a la mañana. Hay que identificar las zonas, hay que conversar con los usuarios, hay que ver el problema social porque también los reservorios se tienen que realizar en unas zonas determinadas y eso, pues, obviamente requiere de un trabajo fuerte en la parte social, no solamente es la parte técnica, ¿no? Entonces, pero sí, por lo menos Cajamarca y sé que también la Libertad y otras, ICA me parece, y otras regiones también están realizando este tipo de proyectos que tiene que ver con la siembra y cosecha de agua, ¿no? Realizando reservorios pequeños, medianos y grandes reservorios dependiendo, obviamente, de este, de la capacidad que puede almacenar en determinada zona y también la demanda, ¿no? Obviamente. Bien, ingeniero, muchas gracias por su tiempo, agradecido, porque sabemos que usted va a continuar con esta importante reunión y gracias por atendernos. Muy amable, muy buenas tardes. Muy amable, a todos ustedes, hasta luego. RCR, la red que comunica y une al Perú.